Nostia Americano, yeah, yeah. Cheleto Bupi. Delito Coquito Manu Manu. Ahora que no tengo nada que le déjame. Ahora que no tengo nada para brindarte. Me quedaré aquí tranquilo como un tómate. Ay, ve como tú te vas con otra madre. Yo sé que tanto temblando esto pasaría. Por eso te debo dir y que yo te decía. Dinero cambiaste el amor por la pagodía. Amante de la Buenavía. Oye, que tú no quedas nadie, no quedas nadie, no quedas nadie la mía. Oye, que tú no quedas nadie, no quedas nadie. Tú lo que estás pa' la paso. Oye, que me pate la reloj, pate la reloj. Tú puedes tener mis tres, pero aquí rico lo hago yo. Yo sé que tanto temblando esto pasaría. Por eso te debo dir y que yo te decía. Dinero cambiaste el amor por la pagodía. Amante de la Buenavía. Mi gocha no eres mota. Mi gocha no eres mota. Mi gocha no eres mota. Te deja con el que tiene y es que va a rebotar. A mí nada te importa. A mí nada te importa. A mí nada te importa. Te deja con el que tiene y es que te rebotar. Y tú, 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 tú quieres darle rey. Tú. Tu. Qué eso te parece perfecto. Ja. Que jate con la corona, que corona, le pongo el buen chibabó. Que se me normal no vayúan por mi narito de coquito que clac, que clac, que clac, que clac, que clac, que clac. Ay, wara, 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 yeah. Para mi pa' que todo mundo te vea. Wara, 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 yeah. Para mi pa' que todo mundo te vea. Ay, wara, 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 yeah. Para mi pa' que todo mundo te vea. Para, para, wara, 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 yeah. Para mi pa' que todo mundo te vea. Pisa, 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 pisa. Oiga. Como, 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 como. Como, 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 como. No sé. Nosotros somos la tapa del pomo. Oye. Nosotros somos todo, todo, todo. Oye, Lerán. Nosotros somos internacional. Lerán. Nosotros somos norteamericanos. Hey, mi vi. Mijo, no tenemos na' que demostrar. Hey, mi vi. Nosotros vamos al grano. Siempre vamos al grano. Hey, MVP. Nunca al engrano. Mi chelito TMartin. Hahahaha. Hahahaha. is